Mirka de Llanos es sincera en La Mesa Caliente y comparte una gran decepción. Sus redes sociales siempre han sido para mostrar la alegría de vivir y los momentos especiales de su vida. Además, también dio un espacio para compartir su sentir en situaciones menos agradables. En este caso, Mirka de Llanos empleó su espacio en el programa La Mesa Caliente para expresar a su público una gran decepción. Lo hizo en tono serio y sin titubear. Para mí es un día muy triste para el país, dijo refiriéndose a lo acontecido con el expresidente Donald Trump, quien tuvo que comparecer ante la Corte Federal por los 37 cargos penales de los que se le acusa. Mirka de Llanos tampoco tuvo palabras positivas para el actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden. En medio de todo esto, le han sacado al presidente Joe Biden, que recibió dinero de Ucrania, unos 10 millones de dólares para él y su familia, que tiene que ver con sobornos en todo lo que tiene que ver con Ucrania, añadió. En definitiva, la periodista no ocultó su gran decepción y malestar por todo lo que está aconteciendo en el país. Lo más triste de todo para mí como ciudadana norteamericana es que el año que viene tengamos aquí en el país a dos candidatos presidenciales que están enfrentando la justicia y para mí es un día oscuro para la nación, concluyó Apenada. Siempre comprometida con Estados Unidos y el bienestar de la gente, Mirka de Llanos volvió a hacer la voz no solo como periodista sino también como ciudadana para dar a conocer su pesar. ¿Pero qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios. ¡Gracias!